A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el intercomunicador con vídeo BY88 de Beurer con la aplicación CareCam. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Descárguese primero la aplicación Beurer CareCam del Play Store de Google o del App Store de Apple. Conecte la cámara con el bloque de alimentación. Pueden conectarse en paralelo hasta cuatro cámaras. Coloque la cámara sobre una superficie plana y estable. Dirija el objetivo al área que desee vigilar. Deslice el interruptor de encendido y apagado a ON. Abra la aplicación y cree una cuenta de usuario. Siga las instrucciones de la aplicación. Se visualizará la imagen que se transmite. Configure ahora la cámara pulsando el logotipo de CareCam. Se abrirá el menú de la cámara. Pulse el símbolo de los ajustes. En Detalles de la cámara puede elegir el nombre de la cámara y modificar la imagen del menú. Seleccione en el menú de configuración el triángulo naranja para ajustar la sensibilidad al movimiento, sonido y temperatura de la cámara. Aquí podrá definir el umbral de notificación. En la línea cronológica de la aplicación se visualizará una notificación en cuanto se detecte un movimiento, un sonido o una alarma de temperatura. Si ha activado en la aplicación las notificaciones Push, recibirá una notificación aunque no tenga abierta en ese momento la aplicación. Las notificaciones Push pueden ignorarse activando la función No molestar. Seleccione para ello en el menú de configuración los ajustes generales. Pulse No molestar y a la derecha On. Ajuste después el periodo de tiempo deseado. Además, en los ajustes generales puede ajustar el formato de hora y de temperatura. Mientras la aplicación transmite en directo, pulsando con el dedo sobre la imagen que se está transmitiendo, se pueden activar las funciones de intercomunicación, de almacenamiento de fotografías o vídeos, de reproducción de enanas o de visualización de la temperatura. Para mejorar la calidad de las imágenes nocturnas, la cámara activa automáticamente la función de visión nocturna por infrarrojos. Utilizando su nombre de usuario y su contraseña, podrá darse de alta en otros terminales. Esperamos que disfrute de su intercomunicador con vídeo BY88 de Beurer.